Te lo haré Obe haki anitani, vateili lishuwa Eben maht suabonim, ayeta le rosh binat 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 Con Adonai fuesta ella, araviyosa en vuestros ojos Met Adonai haita azot, y niflats venen Eben maht suabonim, ayeta le rosh binat 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 Con Adonai fuesta ella, araviyosa en vuestros ojos Met Adonai haita azot, y niflats venen Eben maht suabonim, ayeta le rosh binat Nagila veynisme habu Se ay yonhat sahadonai Nagila veynisme habu Nagila veynisme habu O her kanalimu habu Nagila veynisme habu Nagila veynisme habu Âgoda le rosh binat La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesias La Iglesia de Jesucristo La Iglesias La Iglesia de Jesucristo 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 Los Monsebos Los Monsebos La Iglesia de Jesucristo 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 Teşekkür ederiz La Iglesia de Jesucristo 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 Teşekkürler La Iglesia de Jesucristo 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 Amén. 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 Parak Ekerok, Yomaz Bivir var sırada. Ben şöyle minik bir tercüme yapmıştım. Bu dünyada niye yaşamak isterim ki? Ölüm, aşk aşısı çekmekten daha iyi. Seni kalbimin derinliklerinden seviyorum ama sana ulaşamıyorum. Bir aşk şarkısı. Altyazı M.K. Parak Ekerok, Yomaz Bivir Ben este mundo. Parak Ekerok, Yomaz Bivir, Ben este mundo. Altyazı M.K. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi padre era de Francia. Gracias. 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 Seferat. Gracias. Los Biblicos. Los Biblicos. Los Biblicos. Los Biblicos. Los vivílicos cantan, sospiran del amor, los vivílicos cantan, sospiran del amor. Y la pasión me mata, un chica mi dolor, y la pasión me mata, un chica mi dolor. Los vivílicos cantan en largos de la flor, los vivílicos cantan en largos de la flor. Debajo se aceptan, los que sufren del amor. Debajo se aceptan, los que sufren del amor. Música 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 Muchas gracias. Udda Bekir Şahin Baloglu. Klasik gitarda Yusuf Esim. Ve Canet Esim. Yusuf Esim. Manzanica Corrado. Kırmızı Elmacık. Yusuf Esim. Manzanica Corrado. Yena de su color. Manzanica Corrado. Yena de su color. Por aviento el gusanico comiendo el corazón. Por aviento el gusanico comiendo el corazón. Pasí por la tu puerta mi corazón batió. Pasí por la tu puerta mi corazón batió. Non como non vego pensando en el amor. Non como non vego pensando en el amor. L'amor es un alfinete que puncha el corazón. L'amor es un alfinete que puncha el corazón. Non como non vego pensando en el amor. Non como non vego pensando en el amor. L'amor es una flama que quema el corazón. L'amor es una flama que quema el corazón. El se puede matarla con agua de la mar. Bastos. Buena Selanik locked up. Nomeи Mantes, orijinali Chirkos'ta. No me mates con cuchillo, ni menos con revolver No me mates con cuchillo, ni menos con revolver Mátame con tus palabras, que es la muerte natural Mátame con tus palabras, que es la muerte natural Oh rena sos tu querida, dulces sos como la miel Oh rena sos tu querida, dulces sos como la miel La palabra que me das, me amargo como la fiel La palabra que me das, me amargo como la fiel Mátame con tus palabras, que es la muerte natural Que es la muerte natural Ah, lo pi me la clina, esta me lisa niada Milta balispia Ah, lo pi me la clina, esta me lisa niada Milta balispia Mátame con tus palabras, que es la muerte natural Que es la muerte natural El costal que la condan Tora a tropi nunali El a terreno, que es la muerte natural Tora a tropi nunali El a terreno, que es la muerte natural Tora a tropi nunali El a terreno, que es la muerte natural El a terreno, que es la muerte natural Tora a tropi nunali Tora a tropi nunali Tora a tropi nunali Tora a tropi nunali